bueno amigos aquí con hablan los maestros y un maestro es osmiri morindo fernández moro esta semana una pelea importante porque es la pelea de canelo y va contra un campeón campeón contra campeón ya en algún momento que nos decencionó en otro momento y el dirín sabíamos que no podía hacer mucho contra canelo que puede hacer billy usantes contra canelo bueno billy usan de un bolsa muy diferente en característica a los otros dos pero creemos que canelo está en un super leo super nivel que en estos momentos no hay un bolsador de ese nivel que le pueda hacer ni mediar la carrera como la lleva en estos momentos yo digo que lo que le pedimos a billy usander si no es la victoria a menos que un espectáculo que los otros fallaron claro eso lo más importante lo más de lo que más espera al aficionado es un buen espectáculo que se desarrolla un buen combate y billy usander yo pienso que se lo ve que si le presente pelea le presente pelea canelo este es un boxeador entre comillas como un problema y nadie es un hombre no tiene mucha pegada pero tiene buen boxeo se mueve como tú ves este combate la primera mitad y la segunda mitad bueno a mí no me gusta visualizar mucho los combates cuando hay dos buenos jugadores cualquier cosa puede pasar son de amplio nivel lo único que el nivel de canelo está un poco más progresivo más avanzado que de sanders en cuanto a los oponentes en cuanto al nivel de pelea que ha efectuado en la última o en los últimos años últimos años debido a pandemia pero sí sí se puede visualizar que si muchacho sounder logra dominar o aguantar el embale en los primeros seis rounds la segunda parte puede ser mucho mejor si tú estuvieras en la esquina y fueras el entrenador de sanders que tú le dirías como tú cuando sería ese no nosotros somos muy muy diferentes nosotros trabajamos apoyados dependiendo a cómo salga el oponente desarrollamos bastantes planes de trabajo bastante plan de la el b s whatever lo que desarrollamos en la preparación pero si en base a lo que traiga es algo que nosotros vamos a ir trabajando y le vamos a ir poniendo a cada round en una pelea entonces tiene que poner tu puñada en el pecho no 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 canelo de verano gracias